Es una feria empresarial binacional donde la propuesta está organizada por la Intendencia y el Ministerio de Industria del MIEM, donde tiene mucha participación DINAPIME acá, porque es una feria binacional donde se van a mostrar diferentes herramientas para los empresarios y para emprendedores o futuros emprendedores, donde van a arrancar con charlas sobre las propuestas que tiene cada institución, para dar un ejemplo, instituciones como DINAPIME, como la propia Intendencia a partir de la División de Empresas, también el ANI, la Administración Nacional de Innovación e Investigación, que tienen fondos o tienen dineros o también capacitaciones o herramientas para que esos emprendedores puedan incursionarse en el mercado en sí. También se va a mostrar cómo ser proveedor del Estado, va a haber una charla para dar un ejemplo sobre binacionales, una mesa binacional donde va a estar el Colegio de Contadores y la Constructoría Junior de la URCAM, Colegio de Contadores de Uruguay, donde van a hablar cómo armar su empresa. Entonces van a decir cómo armar su empresa a los uruguayos y cómo armar su empresa a los brasileños. Y también va a haber una mesa donde va a estar Migraciones y la Policía Federal, donde van a hablar sobre el documento fronterizo, a ver qué beneficios tiene, cómo pueden armar su empresa, los costos y también va a estar en Mides con el asunto del monotributo y la cooperativa social. Va a venir Dinapime también a hablar sobre diferentes temas. Esa es la parte de las charlas que van a estar desde la mañana, a partir de las 8 y media empieza la... va a haber una acreditación, después a las 9 una apertura y a partir de ahí van a ser las charlas hasta el mediodía y después se corta y a partir de las 14 horas hasta las 16.30 también van a seguir charlas. Y va a haber una feria, va a ser en el Rivera Casino, en el Salón de Vicuí, va a haber una feria con diferentes mesas donde van a estar todas las instituciones uruguayas y brasileras con sus propuestas y donde todas las personas, todos los empresarios, empresarios o estudiantes, futuros empresarios, puedan consultar sobre la propuesta de ellos. No va a haber solamente propuesta para las empresas sino también de capacitación porque va a estar ahí el Ipsul, la Utu, el Urcamb, Unipampa, el Senac, el Cebrae, va a estar también dando una charla sobre la parte de emprendedurismo del lado brasilero. Y bueno, es una propuesta para que acercar todo lo que es las herramientas que existen a nivel nacional y que generalmente casi todas están centralizadas en Montevideo, traerlas a Rivera para que se puedan enterar los empresarios y no tengan que, de repente, a veces les cuesta mucho trasladarse a Montevideo o a veces ni siquiera se enteran de la propuesta.